Hay cambios en el Sistema Estatal Anticorrupción. Luego del nombramiento de Nelly Rioja Gómez como nueva integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, se ha logrado conocer que con la presentación de su informe anual, la presidenta del mismo, Josefina Díaz Aguilar, concluye su encargo al frente de este comité. En su lugar será nombrado Francisco Aguirre Arias, quien actualmente es comisionado en ese sistema. Gracias por ver el video.